Entender el arte de una sociedad es entender la esencia de lo que nos mueve. Vivimos tiempos de profundos cambios sociales, políticos y tecnológicos, donde el arte se posiciona como un elemento crítico que nos ayuda a reflexionar sobre lo que nos rodea. Las rápidas transformaciones en la cultura contemporánea necesitan generar nuevas miradas desde las diferentes disciplinas artísticas. En el Máster de Prácticas Artísticas Contemporáneas de la OERJC, nos proponemos realizar un viaje junto a nuestro alumnado para descubrir nuevos medios expresivos, indagar en las posibilidades artísticas de las nuevas tecnologías y sobre todo reflexionar a través del arte el mundo que nos ha tocado vivir. Las nuevas tecnologías aplicadas a las artes plásticas y visuales abren un campo de nuevas posibilidades expresivas a las que nos debemos acercar con la idea de establecer nuevos lenguajes y nuevos pensamientos en las culturas de la imagen. El arte me permite reflexionar, investigar y crear partiendo de lo cercano, de lo inmediato, pero sin perder de vista los grandes discursos de la sociedad actual. Las prácticas artísticas contemporáneas bucean en los procesos creativos y revisan los nuevos dispositivos artísticos desde una mirada crítica. Las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de crear nuevos espacios de investigación artística y de representación. En la URJC estamos convencidos de que la educación es el único medio para transformar la sociedad. Nos proponemos establecer un itinerario formativo de la mano de profesores, profesionales y expertos del arte contemporáneo que trabajarán junto al alumnado en el desarrollo de proyectos artísticos. Este máster culminará con la realización de unas prácticas externas que faciliten su acceso al mundo profesional y el desarrollo de una investigación personal en el ámbito artístico.